Conil mejora las previsiones de ocupación hotelera en esta primera quincena del mes de agosto, donde se esperaba registrar casi el 89% de ocupación, cifra que finalmente ha subido hasta sobrepasar el 94,5%, aunque sin superar el registro obtenido en la misma quincena del año anterior, que estaba en casi el 96%. Para la segunda mitad del mes se prevé una ocupación similar a la registrada en estos primeros 15 días, aunque veremos si logra alcanzar el 96,3% alcanzado en el año 2017. En contrapunto, Zara de los Atunes no ha superado las previsiones, que situaban a la entidad local autónoma barbateña con una ocupación del 94% durante esta primera quincena de agosto, cuatro puntos y medio por encima del 89,6% registrado finalmente, quedándose lejos de casi el 96% que logró el pasado año. Para la segunda mitad del mes se prevé una ocupación casi idéntica a la obtenida en estos primeros 15 días, rozando el 89% de ocupación. Y si nos aventuramos a llegar hasta el mes de septiembre para Conil, la ocupación se sitúa en torno al 91,92%, mientras que para Zara se prevé que roce una cifra cercana al 86%.